Cuidar a los enfermos y mejorar la calidad de la salud de todas las personas requiere de enfermeros y enfermeras que sepan conectarse con la realidad de cada paciente para realizar los procedimientos más adecuados y requeridos para cada situación o en cada emergencia. La Universidad del Pacífico, en su sede de Melipilla, cuenta con la mejor infraestructura para que cada alumno que estudia enfermería tenga altas posibilidades de encontrar trabajo en clínicas, hospitales o crear su propio emprendimiento, ofreciendo sus servicios como enfermero o enfermera del más alto nivel. Conoce las instalaciones, laboratorios y el cuerpo docente de la Escuela de Enfermería. Universidad del Pacífico, creatividad para emprender.